Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión, agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet, las últimas horas México registra siete mil seiscientos trece nueve casos de covid y quinientas catorce muertes, sigue muriendo muchísima gente en el país, a pesar de eso, pues poco a poco las actividades se recobran, el presidente hoy habló de hacer una gran celebración el veinte de noviembre, algunos médicos se preguntan, estamos para celebraciones cuando mueren antier setecientos y pico y ahora quinientos catorce de covid y algunos de los que se vacunaron en la primera tanda están perdiendo ya el efecto, en cualquier caso, bueno, pues la vida vuelve y hay una serie de riesgos, hoy el presidente interpeló a los universitarios, a los profesores, a los sindicatos particularmente, dice que no van a volver a trabajar, el presidente hace un llamado ya para la reintegración presencial de todos, hizo también una locución ciertamente muy llamativa, dijo que aquellos que no le aprueben o en caso de que no le aprobaran la integración del litio a la construcción como actividad exclusiva del estado serían traidores a la patria, así, con esa apertura, eso sí, con todo respeto, si usted no aprueba lo que yo digo, usted es un traidor a la patria, pero lo respeto mucho y lo quiero, como dice, fraternamente se lo digo, dice bueno, menos mal que hay una apertura a la discrepancia, quiero decir que en el ámbito eléctrico Ricardo Monreal abrió la posibilidad, pues de un diálogo, dice, requerimos de algún consenso y hay que retocar esto que el presidente nos está mandando, el tema por supuesto sigue generando una enorme inquietud, dice que el Banco Mundial, por ejemplo, dijo la recuperación económica de México y de Latinoamérica en general depende, entre otras cosas, de que haya, pues, una reducción de la incertidumbre, sería importante para que arranque la actividad, mire, le doy datos, México va a crecer en torno al 6%, pero ojo, América Latina y el Caribe en promedio van a crecer al 6.3%, Argentina está creciendo al 7.5%, Colombia está creciendo al 7.7%, Chile al 10.6%, y Perú al 11.3%, nosotros estamos volviendo a los niveles que teníamos en el 18%, pero yo me tomo muy en serio lo que dice el Banco Mundial, oigan, si quieren crecer a los niveles de Perú o Chile, después de la pandemia, pues también tienen que reducir la, en este caso, incertidumbre. Bueno, el tema está ahí, senadores de Estados Unidos llegan a un acuerdo sobre el tema del límite de la deuda, y bueno, pues, se diluye la posibilidad del cierre del gobierno, inauguran la UNAM Pabellón de la Biodiversidad, se ubica en Ciudad Universitaria, mañana se anuncia la nueva versión de la iniciativa Mérida, dicen que efectivamente, pues, está, se va a llamar Bicentenario, eso ya había trascendido hace algunos días, y hay varios medios, CNN dice que estamos retrasando la emisión de visas para la DEA, vamos a ver qué dice Blinken, que va a tener reunión, ni más ni menos que con el presidente para la Ford en Hermosillo, por falta de materiales Aureoles, gobernador de, ex gobernador de Michoacán, lo acusan de haber gastado mil doscientos millones en aeronaves, el presidente dice que él no se pertenece, esta frase ya la ha dicho en varias ocasiones, y que no va a defender a su, a su hermano, el INAI exige entregar los títulos de Alcocer López Gater y Luce María Alcalde, dice que tienen, efectivamente son datos de interés público, y Figenia Martínez recibió la Belisario Domínguez, la inflación, en un momento vamos a platicar con Carlos Serrano, no cesa, la tenemos al seis por ciento, suben los energéticos, los pecuarios, y las frutas, el SAT audita a los mexicanos de los papeles de Pandora, y dice buen rostro que la FGR debería atender las denuncias por corrupción, ya ve que vendieron citas en el SAT, vamos a platicar de todo esto y más en un instante, volvemos. Bueno, y seguimos con la información antes, antes de continuar con ella, déjeme decir lo impactante que resulta para quienes usamos los micrófons, nos transmitimos por las cámaras de radiofórmula, telefórmula, el escuchar esta campaña de los noventa años, verdaderamente, pues sí, te lleva a ubicarte en el lugar en el que estamos, ¿no? Cuando una casa cumple noventa años, trabajo de don rogerio, el trabajo de Jaime, y ya está, pero cuando uno ve hacia adelante es que descanse en hombros de gigantes, como dice la famosa frase, son noventa años de mucho, de mucho respeto, ¿no? Como la gente se refiere a esta casa con enorme respeto, la casa que abre la conversación, una casa valorada, una casa hospitalaria para tantas voces diferentes. Cuando uno oye todo eso, de verdad se siente más comprometido a hacer el trabajo con excelencia, y por supuesto saber que millones de personas, a través de todas las plataformas, porque esta casa es de las que ha logrado, iba a decir domesticar, dominar las distintas plataformas, ese cuenta que transmitimos por radio, donde somos pioneros, y marcamos, por supuesto, el paso de la radio hablada, está pues la transmisión por televisión, ahora mismo lo estoy haciendo, vía telefórmula, a todo el país, mando un saludo a todos quienes quienes los ven, cuando tengo oportunidad de viajar, ciertamente este año lo he hecho bastante menos, me percato de la cantidad de gente que nos ven muchos puntos del país, es impresionante la penetración que tiene Telefórmula, y coexiste, ¿no? Con el modelo radio aquí en la capital, por tanto, es una plataforma, no es sencillo, no todo mundo logra acompasar de una manera tan afortunada como lo ha hecho este grupo eso, y por supuesto, líderes en el tema internet, vea, pues la cantidad de seguidores que tiene la página, en todas las plataformas, ¿no? Amende, por supuesto, la proyección que tiene cada una y cada uno de los conductores en los distintos segmentos, por tanto, pues sí, sí, sí se siente o no, por un lado, profundamente estimulado, pero por otro lado, esta sensación de humildad de ver 90 años de talento, 90 años de trabajo continuo, que dan efectivamente un legado que hay que cuidar, no es fácil que en una estación, en un grupo radiofónico, el presidente tenga, como usted lo escuchó, las palabras gratísimas, que muchos se le agradecen, sobre este grupo, hace unos días soy Alfaro, Adel Mazo, es impresionante, desde el ámbito empresarial, pues hemos escuchado estos días, está escuchando a Marco Martínez, a quien le mando un gran abrazo, en la bolsa, al doctor Conesa, mi querido doctor, un gran abrazo, Arturo Elías, también a ti, mi querido Arturo, un gran abrazo, y bueno, pues escuchamos a Cantoral, ahora de distintos ámbitos, si resulta, pues tremendamente gratificante, vaya, pues desde este espacio, la parte, mi felicitación, a, pues esta acumulación de talento, nueve décadas, se dice fácil, pero ahí está, y por supuesto, para quienes tenemos hoy, el enorme, el descomunal privilegio, de poder usar estos canales, y estos micrófonos, pues sentimos el peso, no sólo del orgullo de pertenecer a una casa tan respetada, sino también la responsabilidad de tratar de llevar a las generaciones que siguen, tomar el relevo, y decir, bueno, pues después de nueve, de nueve décadas, se sigue haciendo el esfuerzo por comunicar con excelencia, con cercanía, por estar cerca de usted todos los días, cosa que le agradecemos enormemente, yo por supuesto, felicito, como digo, a los directivos de esta casa, y a nuestros, a nuestros y nuestras compañeras, todos los ámbitos, conductores, productores, redactores, quienes hacen trabajos de apoyo, en materia administrativa, para que esta, pues, generosa casa pueda estar cerca de usted, que es nuestra misión, absolutamente cotidiana. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor, muy buenas noches. Por segundo día consecutivo, académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, acudieron a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, con el fin de conocer la carpeta de investigación que se inició por el presunto desvío de doscientos cuarenta y cuatro millones de pesos, a través del foro consultivo científico y tecnológico. A las diez cincuenta horas, llegó al inmueble, ubicado en paseo de la reforma número setenta y cinco, Julia Tagüeña, ex coordinadora de dicho foro, quien se reservó su derecho a declarar, y en entrevista al término de la comparecencia, la cual tuvo una duración de una hora, la académica editó señalarse la investigación que inició la Fiscalía General de la República, se trata de una persecución, y destacó que este proceso apenas está iniciando. Quiero ver el expediente, arranca el proceso en ese momento, nos prometieron que muy pronto lo digitalizarán porque ya no se usa papel, y nos van a mandar la copia. Apenas arranca el proceso, no les puedo contar realmente nada todavía. También acudió el día de hoy Jesús Franco López, ex coordinador también de dicho foro, y para este viernes acudirá la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Mónica Ramírez, y Rafael Pandocero, ex director de declaración tecnológica del CONACYP, cuyas comparecencias habían sido reagendadas desde el martes pasado. Por otra parte, también le quiero comentar, doctor, que el noveno tribunal colegiado confirmó la concesión de un amparo en favor de Rosario Robles Berlanga, el cual anula la prisión preventiva que se le había dictado desde hace más de dos años, y se le ordena al juez del caso considerar la imposición de una nueva medida cautelar distinta, como podría ser la prisión domiciliaria. Con este recurso se abre la posibilidad para que la exfuncionaria federal recobre su libertad dentro de este proceso en el que no se ha demostrado si es culpable, pues aún no se llega a la fase del juicio. Pese a ello, la Fiscalía General de la República aún tiene en contra de la exfuncionaria una orden de captura que no ha ejecutado por el delito de delincuencia organizada. Esta decisión del tribunal fue decisión unánime de tres votos a cero con el que se ratifica el amparo que ya había obtenido por parte del juzgado tercero de distrito. Entonces, entonces ¿qué pasa? Sí, sí, pero cuéntame entonces ¿qué va a pasar? ¿La van a liberar o qué? Pues mire doctor, así por esta decisión que ya no puede hacer nada, es definitiva, ya la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Federación pueden promover diferentes recursos automáticamente ya tendría un pie afuera, pero ojo, ojo, todavía falta porque se le cumplimenta una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, que a mí lo personal me parece medio exagerado, pero podría darse ese caso. Yo creo que la Fiscalía no la va a soltar tan fácilmente, a pesar de que los delitos por los que lo está acusando no son graves, así que bueno, pues vamos a esperar porque esta historia aún continúa. No, ciertamente, me temo que no. Te agradezco mucho el reporte, y bueno, pues quiero decirle un poco en broma, un poco en serio, que subieron los cejotes, subió la cebolla y subió el melón, subió los pecuarios y subió la energía de manera tremenda, los servicios profesionales bajaron brutalmente, 13%, para los plumíferos del gobierno, buenas noticias, los chayotes bajaron 11,60, ya ve que ahora es la palabra de moda, los que escriben en favor del... ¿Qué es un chayotero? Alguien que se dedica a escribir en favor del gobierno, ¿no? Recibe alguna prebenda de tipo simbólico, personal, o en este caso dinero, el chayote está más barato ahora, y los plátanos también bajaron 9.98, pero más allá de lo anecdótico, cuando veo efectivamente la evolución de los precios, pues la verdad es que la energía sigue generando una situación verdaderamente inquietante, estamos hablando de que los pecuarios subieron 11.69%, pero pues 29, pero los energéticos subieron 11.69, y las tarifas autorizadas por el gobierno, estas que dicen que no suben, esas subieron en este caso 8.55, así es que tenemos energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, incluso el gas ha subido, ¿no? Y leía una nota en el financiero de cómo ha subido incluso el gas bienestar, así es que pues están subiendo los precios, y le damos la más cordial bienvenida al economista en jefe del BBVA, Carlos Serrano. Carlos, bienvenido. Leonardo, muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues pedirte por favor que nos pongas en contexto, ¿es delicado que la inflación siga en seis puntos, Carlos? Bueno, yo creo que ahí está vitoreándola, pero te estoy oyendo muy mal, Carlos, te podrías mover un poquito para que la audiencia que nos escuche y nos ve en todo el país tenga absoluta claridad de tus conceptos, a ver si tenemos suerte y lo ubicamos mejor. Ya ve que a veces la conexión vía celular no es la mejor. Bueno, pues tenemos esta variación anual, como le decía, y ya tengo a Carlos Serrano. Carlos, te saludo nuevamente. ¿Qué tal, Leonardo? Nuevamente. Te comentaba, lo que estamos viendo es aumentos importantes en inflación, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y estos aumentos, yo creo que fundamentalmente a dos factores. Uno, que debido a la pandemia, estamos viendo cuellos de botella importante en la distribución de insumos en el mundo. Hoy enviar un contenedor de Asia a Norteamérica, puede costar más de diez veces lo que costaba antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque los puertos están operando a menor capacidad, las embarcaciones también. Asimismo, tenemos un problema con distribución de gas en el mundo, y estamos viendo problemas serios de aumentos en el precio del gas, en Europa, en Estados Unidos y en México. Me parece que el asunto es preocupante. Yo no diría que estamos ante un riesgo de ver escenario de inflación generalizada como las que llegamos a ver antes en un país. Estos obedecían a otra lógica. Estos se explicaban por exceso de gasto y que un banco central que no era independiente monetizaba. Creo que hoy tenemos problemas focalizados, que son estos, y me parece que en efecto son preocupantes y habría que diseñar políticas para atacar la raíz del problema. Pero no me parece otra vez que estemos en riesgo de ver una espiral inflacionaria como las que nuestro país experimentó en el pasado. Pero sigue en este caso por la presión sobre el banco central para decir, oiga, pues si la inflación está al seis, habrá que revisar las efectivamente tasas de interés. Y te pregunto si la disminución que ha habido de tenencia de valores gubernamentales por, digamos, extranjeros o gente que vive en el exterior, obedece esta pérdida de competencia, decir, a ver, tengo papel que me está dando cuatro setenta y cinco y la inflación está al seis, Carlos. Sí, mira, dos cosas, Leonardo, en cuanto a la presión del banco central, me parece que hay que ser cauteloso porque la política monetaria no va a ser nada para resolver estos cuellos de botella que están en el mundo, no va a ser nada para resolver los precios de vida. Entonces, creo que también habría que evitar una sobrarreacción donde se apriete mucho la política monetaria y se afecte la recuperación de la economía. Entonces, creo que hay que tener eso en el mundo. Respecto a la disminución en la tenencia de extranjeros, yo creo que es una combinación, Leonardo, entre un tema de la volatilidad que ha tenido, el tipo de cambio que puede generar pérdidas a los inversionistas, pero en general me parece que lo que los inversionistas ven es que hay mayor incertidumbre en un país, que hay una serie de políticas públicas que han generado incertidumbre hacia adelante y eso se traduce en esta pérdida de confianza que ya señalaba. Oye, decía el Banco Mundial que hay que reducir efectivamente la incertidumbre. Cuando veo el porcentaje de crecimiento que van a tener economías como Perú y Chile, por no hablar de Colombia y Argentina, que estarían creciendo por debajo del 7, uno se pregunta si este país no le podría agregar algunos puntitos más al crecimiento si se redujera, pues, parte de todos estos debates políticos en el que está, por ejemplo, ahora, Carlos, la reforma eléctrica. Tocas un punto muy importante, qué bueno que lo dices, Leonardo, porque no hay que perdernos solamente en ver tasas de crecimiento altas. Si nos comparamos con la mayoría de países de Latinoamérica, como bien dices, caímos más y nos estamos recuperando menos. Y el resultado es que muchos de estos países que señalan ya tienen un nivel de PIB superior al que tenía antes de la pandemia. Nosotros no, estamos en una situación de mayor debilidad. Y me parece que esto obedece a dos factores. Primero, que México no destinó recurso fiscal alguno a impulsar la recuperación. Yo creo que México tenía el margen fiscal para tener una política de gasto que apoyara la recuperación, como hicieron muchos otros países. Aquí se decidió no hacer. Y encima, creo que estas señales de incertidumbre también inciden sobre la inversión de forma negativa. Y en particular, a mí me parece que la reforma energética que señala, así que ahora va a discutir el Congreso, en caso de aprobarse, sería quizá la más grave de las señales de incertidumbre que se han enviado hasta el momento, porque claramente se estaría diciendo, aquí podemos cambiar las reglas del juego a mitad del partido, aquí podemos cancelar contratos, y no solamente eso, aquí vamos a dar una vuelta al pasado a producir con energías contaminantes y con energías más caras. El equilibrio actual en el sistema eléctrico es el ideal? No, creo que hay mejoras posibles, pero la reforma que se está discutiendo no es una mejora, me parece que esa reforma significaría enviarnos al pasado y significaría un retroceso muy significativo en la política energética del país, que además como ya comentábamos, va a aumentar aún más la incertidumbre de los indígenas y eso va a incidir en el crecimiento del país hacia el futuro, esperemos que no se apruebe tal como está propuesta. Bueno, pues es un tema interesante, porque los dos datos más importantes que también acaba de actualizar en días pasados el INEGI, pues tampoco están así como para volar, ¿no? La inversión creció en el margen y estamos muy por debajo del dieciocho y el consumo, pues igualito, ¿no? Muy por debajo, con crecimientos realmente en el margen, Carlos. Así es, el consumo que había estado recuperándose, digamos, hasta junio, en parte por el impulso de la vacunación, en parte por la reapertura, ha venido teniendo impulso y todo indica que vamos a tener un tercer trimestre sin crecimiento en el consumo, en parte por la tercera ola que tuvimos que llevó a las personas a ser más cautas, en parte también porque las personas han consumido ya el ahorro que habían acumulado en la pandemia, ya no iban a sostener ese ritmo. Pero lo más preocupante para mí es el primer componente de la demanda que señalabas, que es la inversión. La inversión que se desplomó en la pandemia, eso quizá era de esperarse, ocurrió en otros países, que ya venía cayendo mucho antes de la pandemia, desde el otoño del dieciocho, y el resultado es que hoy estamos con niveles de inversión un 17% por debajo de lo que teníamos antes de la pandemia, eso es muy preocupante, si esto no se corrige, y para eso hay que enviar señales distintas para la menor, pues lo que va a tener es un crecimiento menor, desde décadas, no hay nada que pueda ocurrir sin inversión. Claro, pues Carlos, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, el lado de la gracia soy yo, muy buena. Carlos Serrano, el jefe de economistas, el economista en jefe del BBVA hoy para fortuna nuestra, bueno, pues leyendo estos datos recientes, el tema de la inflación al 6, y todos los demás asuntos de economía, y bueno, pues sí, decirle, Perú está creciendo al 11, ¿no? Chile está creciendo al 10, es decir, sí ha habido diferencias en términos de lo que es la recuperación económica en la propia latinoamérica. Hoy doy la más cordial bienvenida a Porfirio Muñoz Ledo, diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Eduardo. Pues en un día tan señalado como hoy queríamos su testimonio, ¿qué efecto le ha causado que Ifigenia Martínez haya recibido la Belisario Domínguez? Porfirio. Bueno, era un prece hace ya mucho tiempo merecida, lo que pasa es que a partir de cierto momento se les ocurrió darles la medalla también a personas que ya se hicieron, y eso, bueno, reemplazó un poco, digamos, un calendario lógico. Bueno, eran intercambios políticos entre un partido y otro. A mí me parece lo más justo que hay, sin duda para mí la mujer más acá de México, que ha tenido una carrera excepcional. Ya se hizo a sí misma, no necesitó de ventajas, de paridad de género, de ayudas de otro tipo, y eso por su talento, antes de que hubiera cuotas, digamos, para las mujeres. Y hubo una guerra impecable, la conosco hace mucho tiempo, además de sabiduría económica, fue la primera mejor graduada mexicana, la primera mujer mexicana graduada en economía en Estados Unidos, en Harvard, fue la primera mujer directora de una facultad de la Universidad Nacional, por muchas cosas, pero siempre por sí mismo, nunca pidiendo ventajas, nunca pidiendo ayudas informativas. Bueno, yo la he tenido trato con ella hace muchos años, porque soy una gran amiga mía. Me dio, por lo tanto, una gran satisfacción. Yo, como siempre, muy acertada, muy oportuna, y muy rodeada a las gentes que lo queremos. Es un hecho, como todo aniversario de este equipo, toda presea, al mismo tiempo algo muy público y algo muy entrañable, no se me explique, tenemos un pequeño grupo, de amigos y de parientes, platicando con ella, ya venimos a descansar. Es un gran personaje en la historia con todo México, y además, una mujer muy buena. No es. Muy buena. Además de sus prendas académicas que usted escribía, hace un par de años, le hicieron un reconocimiento en la Universidad de Colombia, allá en Nueva York, o sea, tiene un amplio reconocimiento en ese ámbito, y en la historia política de este país de las, desde las reuniones, en su biblioteca de Dulce Olivia, diputado Muñoz Ledo, hasta la función legislativa que ahora tiene, le debemos mucho. Claro. Ahí en su casa de, o yo acá, en una especie de simulacro de un, de un acueducto, borrato, entonces le echamos la casa a la corregidora. En realidad ahí se tejieron muchísimas de las conspiraciones buenas, digamos que han servido a este país. Y ojalá ahí. Muy bien. Siga viendo algo del valor civil, tú entonces, para decir basta, cuando se debe decir. Ya. Que el presidente ha decidido no acudir, ¿qué opinión le merece? Bueno, él dio una explicación. de que no iba a ir, iba, no quería exponerse una falta de respeto, no supe muy bien, habiendo lo que decía, pero hoy supe que ha convocado a la maestra a platicar en Palacio Nacional. Ojalá, pues, pueda saberse de qué platican, porque exactos son públicos. A mí que no me hubiera gustado ver a los valores, digo, al presidente. Pero ya. Pues claro. Tiene sus prioridades y sus maneras de hacer las cosas. Me dijeron que se había. Pues ahí están las señales. que se había eclipsado. La verdad que dice que los presidentes no son planetas para eclipsar. como el rey Felipe IV, que era el rey, el rey planeta, ¿no? Efectivamente no son. Diputado Muñoz Ledo, muy agradecido con usted, como siempre. Muchas gracias, Lola. Muchas gracias. Gracias, pues ahí tiene usted. Hoy el reconocimiento de Ifigenia Martínez. Y bueno, cambio de argumento informativo, quiero decirle que tengo aquí una carta que le remitieron en este caso al fiscal, bueno, directamente al presidente de la república, con copia al fiscal, diciendo, a ver, señor, estamos muy preocupados por lo que está pasando. Y firman, digo, aquí sí, la consejera científica le tendrá que decir, oiga, ya nos mandaron una carta a todos los que dirigen centros de Estados, en Estados Unidos, de México y América Latina, los más relevantes. Ahora firma el secretario de la Academia Internacional de Medicina, el doctor Carlos del Río, el doctor John Hildebrandt, él es secretario de la Academia Nacional de Ciencias, y está James Tien, International Secretary de la Academia Nacional de Ingeniería. Bueno, pues le están llegando, esto es de una copia, a también a Esteban Motsuma Barragán y a Ken Salazar, como para que, pues, no haya de que se perdió en algún lugar o no llegó a Palacio. Ahí está la carta, la academia, las academias nacionales de ciencia, ingeniería y medicina, mostrando su preocupación por lo que está ocurriendo en este país, donde, aunque usted no lo crea, persiguen científicos. Samuel Revueltas, te saludo. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saludo desde Chiapas, para informarte que un video donde aparece un grupo de encapuchados armados asegura ser un nuevo grupo de autodefensa aquí en el estado. Ahora, en el municipio de Altamirano, donde hay conflicto por la negatividad de que llegue al poder municipal Gabriel Garroquet y Pacamú, a quien le daría el cargo su expareja Roberto Pinto Canter, quien está actualmente retenido en la cárcel municipal. En el video te comento, te muevo el contexto, un hombre lee un documento y denuncia que entre ricos y políticos se protegen y que quieren engañar a la población al decir que han cambiado de siglas partidistas, pero que se siguen conservando la indiferencia con los indígenas, en este caso, en dos de las doce etnias de Chiapas, en los Celtales y en los Tocolavales. En Altamirano, en este municipio indígena, hoy se cumplen ocho días de la retención del expresidente Roberto Pinto Canter, lo retuvieron un día antes del relevo en la presidencia municipal. Roberto Pinto iba a entregar el poder a quien legalmente es su expareja, a Gabriela Roquet y Pacamú, quien de manera oficial no ha asumido el cargo. También es importante mencionar que hasta este momento, Roberto Pinto sigue retenido en la cárcel municipal. Un tanto más de contexto con los grupos de autodefensas que se han formado aquí en el estado de Chiapas, es que la semana pasada también se difundió un video de un supuesto grupo en el municipio de Simojovel, donde se repite... Pero ¿cuántos son de los que tenemos constancia que existen? Constancia como tal es únicamente el que hay en el municipio de Panteló, en donde la población se alzó en autodefensa bajo el nombre del machete, y que en las declaraciones que nosotros mismos hemos tomado como reporteros, han dicho que es para desterrar el crimen organizado de la zona, y donde... ¿Y eso dicen? ¿Y en Simojovel? En Simojovel. En Simojovel únicamente ha sido un video, el que se ha difundido de este supuesto grupo de autodefensa, donde también le hacen un llamado al actual presidente municipal, a Gilberto Martínez, quien heredó el cargo de su también exesposa legalmente, exesposa Viridiana Martínez. Bueno, pues así están las cosas. Estos son los registros que tenemos. Sí, sí, porque bueno, en muchos casos también puede utilizarse todo esto para propaganda o presión política de algún tipo. Te agradezco mucho el reporte. Que tengas excelente noche, Leonardo. Gracias. Y bueno, pues vamos a hacer una breve pausa, se van a revueltas informándose desde Chiapas. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a ver qué discuten en, por supuesto, el legislativo en las comisiones de energía, que por cierto, preside Manuel Rodríguez González, un tabasqueño también, un diputado tabasqueño, que va a pues tocarle discutir todo este asunto de la ley, la ley eléctrica. Hacemos una breve pausa, regresamos. Bueno, y seguimos, seguimos con la información. Temas interesantes. Hoy se discutió en el Congreso, estuvo la titular del SAT y dio bastantes mensajes. Dijo que van a auditar a los mexicanos que aparecieron en los papeles de Pandora. Dijo que hay un contribuyente que tributó seis mil millones de pesos y por tanto no hizo falta pues ninguna reforma fiscal y además le pidió a la Fiscalía General de la República que atienda denuncias, denuncias por corrupción. Andaban vendiendo citas, ¿no? Estas cosas que ya no ocurren. Bueno, hay que reconocer que el presidente dice que los altos niveles no ocurren, pero bueno, se ve que en los bajos sigue siendo todavía cuestión frecuente. Maru Rojas, te saludo. Sí, fueron las autoridades hacendarias, no solamente Raquel Buenrostro, titular del SAT, sino también fue el procurador fiscal y fue el secretario, subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda, Gabriel Llorio. Hoy, ante diputados federales, esta comisión recién instalada, que por cierto no fue la la instalación de la Comisión de Hacienda, le toca presidirla al Partido Verde Ecologista de México y los panistas ha comandado la atacada que hacen algún trabajo en esta comisión de Hacienda, llegan verdaderamente a querer reventar la sesión. Lo bueno es que hoy, dada la importancia... Ahora la preside Luis Armando Melgar, ¿verdad? Efectivamente, y la anterior presidenta, Patricia Terrazas, la panista, sigue siendo integrante y como ella fue presidenta, no le gustan las formas y quiere imponer que ya sabe más y reventar las sesiones, pero bueno, hoy se habló de las cifras, doctor, 350 mil millones de pesos, la caída recaudatoria de 2019. Esto antes de la pandemia, la deuda creció 10 puntos del PIB. No se imaginaban en el país que la pandemia venía y por ello 2020, entrando con un ciclo económico bajo, llega la pandemia, la actividad económica se cierra, se va a cero y no hay manera de generar ingresos. Decían, bueno, que los restauranteros, decía el procurador fiscal, nos exigían que quitáramos la deducibilidad, pues si no es de que la gente no vaya a los restaurantes porque no quiera pagar, sino porque no se quiere contagiar y por lo tanto había cero crecimiento en 2020 en nuestro país. No había de dónde llegarse los ingresos. Había un retroceso en la economía, tomando en cuenta que en ese primer año de pandemia también el petróleo llegó a estar a cero pesos. No se pidió un peso prestado, se pudo convertir hospitales, reconvertirlos en hospitales COVID, cumplir, dijo él, con las obligaciones del Estado, pero también se pudieron ya, gracias a las reformas aceptadas en la legislatura pasada, presentar 42 denuncias y están contra 100 más de los factureros más importantes del país, se van a presentar 100 querellas contra estas personas que han consumido esas facturas o han recibido sueldos asimilados a salarios. Así lo explicó. Pero que han defraudado arriba de 7.8 millones de pesos. Eso ha permitido el poder tener ya órdenes de captura contra personas que han estado en estos supuestos y lo más importante, el poder tener prisión preventiva oficiosa. Y bueno, también en su exposición, Raquel Buenrostro habló de las virtudes de un paquete encaminado a la simplificación administrativa, a la eficiencia recaudatoria, al cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales. Recordó que durante la pandemia se cayeron todas las economías y por ende la recaudación, por lo que el SAT se ha replanteado las estrategias de fiscalización, se han hecho revisiones convenzando por los grandes contribuyentes e insistió el procurador fiscal. Había un modus operandi que ya llegaban a los hospitales donde estaban los enfermos de cáncer y estas factureras en las que están involucrados políticos, dice que pronto vamos a conocer con presiones, con presión, prisión preventiva inmediata, incluso gente de la farándula que está relacionada con estas grandes factureras que tenían el modus operandi de llegar a los hospitales y a la gente necesitada ofrecerles que firmaran documentos y les daban el dinero para precisamente condonar ellos sus impuestos. Así lo dijo. Era criminal lo que hacían. De las investigaciones llegamos a determinado un modus operandi que era el que llegaban a hospitales donde se atendían a personas con cáncer y les decían oye pues la persona llorando, la persona con muchos sentimientos que el pariente estaba desahuciado y le decían oye pues aquí yo tengo 10 mil pesos que te podemos dar para que puedas tratar a tu paciente o lo que fuera a cambio de que me firmes estos documentos o que seas accionista en esta empresa y los otros ante la necesidad y la situación que estaban viviendo lo firmaban y lo hacían. Entonces nos encontrábamos con personas de la tercera edad, personas terminales, con personas de escasos recursos que eran los testaferros. Eran los testaferros doctor y bueno estos funcionarios estuvieron hoy porque fueron a decirles a los diputados federales que no va a haber nuevos impuestos a reiterar que el presidente tiene una sola indicación que darle al poder legislativo que se mantengan las políticas públicas sanas y de ahí en fuera que no haya nuevos impuestos y que se trate de dar la mayor recaudación posible con estas obligaciones fiscales facilitando los trámites esa es la línea que les ha dictado Hacienda para esta ley de ingresos que se tiene que aprobar a más tardar el próximo 20 de octubre por lo que quedan menos de 15 días doctor para esta tarea. Muy bien, pues Maru te agradezco mucho la crónica, cuídate mucho. Estamos pendientes, buenas noches. Buenas noches y vamos ahora a la pausa musical. Mi querido Javier, muy buenas noches. Qué agradable tenerte con nosotros, decirte que se te extrañó la semana pasada. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, pero andaba yo en un rollo familiar muy personal, muy... Se entiende, se entiende, pero bueno. No, porque se va a casar mi hijo Javier, ¿no? Entonces estábamos despidiendo y pues... Eso nos puede estar con usted, sí, pero bueno, mira, hoy les tengo una cosa que me parece extraordinaria. Y me han preguntado varias veces, oye, ¿cuál es el instrumento más completo? ¿Cuál es su instrumento favorito? No solo porque yo lo toco, sino porque lo creo. Y es el piano. Y es el piano porque el piano es, de alguna manera, una reducción. Tienes notas, todos los tonos, todas las escalas, y puedes lograr melodías y armonías que, bueno, pues esto te permiten imaginar a una orquesta. Es el caso, esto que es quizás, son los compases quizás más conocidos de la historia de la música, que son los primeros compases de la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero para piano solo. Obviamente, la Quinta Sinfonía, como todas las sinfonías de Beethoven y como todas las sinfonías del mundo, son obras para orquesta, sinfónica, filarmónica, que, por cierto, quienes dicen, oye, ¿cuál es la diferencia entre una sinfónica y una filarmónica? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Una filarmónica que no se ponga, simplemente cambia el nombre. Pero a ver, ¿qué es esto que estamos escuchando? La Quinta de Beethoven, en una transcripción que hizo otro enorme pianista y compositor, que fue Franz Linn. Gracias. 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 Es imposible llevarte la contraria, es el instrumento más completo. Bueno, y también hay que decirlo, lo es el órgano, ¿no? Digamos, tienen todos los registros, el órgano, todos los registros, todas las notas y la capacidad de poder ahí absorber, pues, la totalidad de lo que serían los sonidos de una orquesta. Vamos a la siguiente, por favor. ¿En qué siglo aparece, Javier, el pianoforte ya tal como lo conocemos ahora? ¿En el XVIII o es antes? Ah, desde antes. En el periodo clásico, digamos, en el barroco no existía, por eso los conciertos de Bach son para teclado, para clavicordio, clavecín. Clavecín, sí. Y el piano, el piano nace más adelante, ya en la época clásica, se le llama pianoforte, porque precisamente a diferencia del clavecín, lo que hace el pianoforte es que te da la posibilidad de tocar suave o fuerte. Por eso es piano, fuerte, que en el clavecín es todo parejo, porque era un solo sonido. Son, digamos, cuerdas rasgadas, como si fuese una guitarra, ¿sí? Pero se le llama a todos igual, el pianoforte lo que logra, y por cierto, con Cristófori, que fue su creador, la posibilidad de que haya tonos muy suaves, sonidos muy suaves o muy fuertes. Y ya luego, con el tiempo, dejó de llamarse pianoforte para ser solamente piano, ¿sí? Pero es, originalmente, pianoforte, en la época clásica, ya con Beethoven. Ahora, lo que estás escuchando, lo que estamos escuchando, es el alegreto, el maravilloso segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven, en la transcripción de Franz Liszt, pero ve ahora con quién lo estamos escuchando. Con el mismísimo Glenn Wilt, que es uno de los pianistas más impresionantes, cuasi perfectos, pero también polémico. ¿Por qué? Porque sus interpretaciones de Bach siempre fueron comentadas como si fuesen obras diferentes a lo que quiso escribir Bach. Entre otras cosas, porque en el clavicordio o en el clavicémbalo, no se podían dar las velocidades, la velocidad, el tempo, que le daba Glenn Wilt, que se lo da, bueno, se lo dio, que murió a sus 50 años, este pianista canadiense, en el piano. Pero él se atrevió a hacer algo diferente. Entonces, pero aquí lo que tienes es este movimiento que a mí me parece de lo más sublime de la música clásica, el segundo movimiento de la séptima de Beethoven, en esta transcripción. Oye, uno de mis propósitos, Javier, cuando me jubile, que será en algunos años, es ir con mi amigo Javier Lozano una vez a la semana a oír la séptima de Beethoven. Y hay que oírla en varias versiones. Te digo que cuando a mí me dijeron, oye, casa, loquito, ¿por qué tienes 10 versiones de las sinfonías de Beethoven? Pues porque cada una es distinta. Porque eso se llama interpretación precisamente. Y porque hay que apreciar cómo cada uno de los pianistas y o directores de orquesta, según se trate, asimila la obra. Y precisamente esto es algo bellísimo. ¿Qué te parece? Bueno, fantástico. Y bueno, ya te dije cuál es mi plan de jubilación. Y sí, como todos los clásicos, siempre de hoy es algo nuevo, ¿no? Espero que te falten muchos años para esa jubilación. No, no, además tú y yo somos de la edad, así es que nos falta todavía vamos a dar mucha guerra. Nos falta un rato. Pero mi propósito es oír Beethoven contigo. Y la séptima particularmente. Mira, más famosa la quinta, más famosa la tercera es la heroica, más famosa la novena, más famosa la pastora es la sexta. Pero la más bella, en mi opinión, es la séptima. Y dentro de la séptima, de sus cuatro movimientos, es este. Y por cierto, la próxima semana les ofrezco hablar de la influencia de Humboldt en sus viajes a México y cómo fue que le transmitió esa sabiduría y conocimiento a Beethoven y cómo Beethoven lo traspasó a sus obras sinfónicas, a sus cuartetos. Ya verán qué maravilla. Y vamos, sí, sí, vas a ver qué cosa más maravillosa. A ver, vamos a lo que sigue. La novena también de Liszt, o sea, la transcripción también es de Franz Liszt, pero aquí para cuatro manos. Entonces, imagínate la sinfonía número nueve, coral, con la oda a la alegría. Qué bonito. Oye, pues nos está comiendo el tiempo, mi querido Javier. Te mando mil abrazos y nos vemos la semana próxima. Yo a ti. Muchísimas gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Saludos. La pausa musical de Javier Lozano. Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.